Miren amigos, como esta, ahí va, ay, ay, mordelona, igual que el sueño de la moto Mirenla, como esta, ahí va, ahora si esta caminando, agarrala para que vean que si muerde No mames Mirenla, esa bata es la moto, yo tengo la tira Maldoso Mirenla, no se deja dormir ni a los pescados Miren amigos, que bonita esta, Zahaiba Oh, y es macho, también quiero decirles eso Salió macho Macho menos Macho, macho menos Macho menos el vato Ahí chica Mirenla, no se deja dormir 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 Mirenla, no se deja dormir